Las autoridades de Benito Juárez realizarán un diagnóstico para conocer la ubicación de las casas de masaje que pudieran estar trabajando como prostíbulos. Y en ese sentido el director de fiscalización dijo que se están tomando las precauciones necesarias y es que muchos de esos negocios que pudieran estar disfrazados son casas habitación, por lo que entrar a hacer operativos pudiera tener repercusiones legales. Lo que sí vamos a modificar es la manera en que se hacen ese tipo de operativos porque en algunos momentos podría salir incluso contraproducente, hay que tener la información previa antes de llegar a un lugar por el punto de que en muchos de estos lugares son casas que aparentemente son una habitación y que definitivamente al interior no es lo que sucede. Entonces vamos a hacer las investigaciones necesarias y lo haremos con seguridad pública, lo haremos con quien lo tengamos que hacer en coordinación para entonces poder tomar las decisiones adecuadas. Ante esta situación se espera que del análisis que se va a realizar se den las soluciones para poder erradicar la prostitución en casas de masaje. Pero no tenemos en este momento un operativo expreso ya armado que ya habíamos hecho este tipo de coordinación para este tipo de giros. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.